Acabando con copias, desechando imitaciones Para Edwin Gonzalito y toda la familia Chimbo, chuve, chuve Con el pedido yo vengo, acá donde mis suegritos Con el pedido yo vengo, acá donde mis suegritos Quizás que no me hagan correr, esos perros que tú tienes Quizás que no me hagan correr, esos perros que tú tienes Y para mis amigos de siempre, Holger, Patricio, Salmundo y toda la familia Guadalongo Con el pedido yo vengo, acá donde mis suegritos Con el pedido yo vengo, acá donde mis suegritos Quizás que no me hagan correr, esos perros que tú tienes Quizás que no me hagan correr, esos perros que tú tienes Para Sporty Racing y Zaynabeli, ahí estoy Y para los amigos, Chuve, chuve Con el pedido yo vengo, acá donde mis suegritos Con el pedido yo vengo, acá donde mis suegritos Quizás que no me hagan correr, de la puerta de su casa Quizás que no me hagan correr, de la puerta de su casa Para el popular, Jorge Naranjo A mi suadrito chupador, yo le tengo una de sumir A mi suadrito chupador, yo le tengo una de sumir Para que no me rechacen, para no ser su yernito Para que no me rechacen, para no ser su yernito A mi suadrita querida, yo le canto esta canción Para que no me rechacen, para no ser su yernito Para que no me rechacen, para no ser su yernito Con el pedido yo vengo, acá donde mis suegritos Con el pedido yo vengo, acá donde mis suegritos Quizás que no me hagan correr, esos perros que tú tienes Quizás que no me hagan correr, esos perros que tú tienes Para que no me rechacen, para no ser su yernito Para que no me rechacen, para no ser su yernito ¡Chupen, chupen! ¡Hey, hey, hey! ¡Golmenta musical! ¡Golmenta musical! ¡Golmenta musical! ¡Golmenta musical! ¡Meñadito, meñadito! ¡Ah, sí! Bajo de un árbol florito, bajo de un árbol florito Yo me puse a llorar, yo me puse a llorar Así estará mi guambrita, así estará mi guambrita Cuando a su lado no esté Cuando a su lado no esté ¡Woohoo! Allá arriba en la ladera, allá arriba en la ladera Dicen que hay un aguambrita, dicen que hay un aguambrita Como no quisiera estar, como no quisiera estar Sentado a su ladito, sentado a su ladito Para mi gente de Cañar, Azogues, Cuenca, bailadito, bailadito Para Pedro Mejía, y su gran amor, la gatita, Adrianita A, 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 Adrianita Cantado a su ladito, cantá, canta, cantá Cantado a su ladito, encima de una ramita Encima de una ramita, así yo le he de dejar Cantándole a mi guambrita Cantándole a mi guambrita Bajo de un árbol florido, bajo de un árbol florido Yo me puse a llorar, yo me puse a llorar Así estará mi huambrita, así estará mi huambrita Cuando a su lado no esté, cuando a su lado no esté Y las tormentas arriba, zapalladito, zapalladito Y como losa, jambato, latacunga, río bamba, guaranda, con todo el sabor Bajo de un árbol florido, bajo de un árbol florido Yo me puse a llorar, yo me puse a llorar Así estará mi huambrita, así estará mi huambrita Cuando a su lado no esté, cuando a su lado no esté Cero copia, cero grabado Todo en vivo La herencia ecuatoriana, mi solo éxito récord Pepe Mejía, en Nueva York Y aquí está Tormenta Musical Tormenta, Tormenta Musical, Musical Aquella, aquella vez en el parque Aquella vez donde me curaste Aquella, aquella vez en el parque Aquella vez donde me curaste Curaste mi amor, nunca dejarme Curaste tú nunca traicionarme Curaste mi amor, nunca dejarme Curaste tú nunca traicionarme Tú me cambiaste por otro hombre, ahora sufre las consecuencias Tú me cambiaste por otro hombre, ahora sufre las consecuencias Ahora andas arrepentida, me pidas que yo vuelva contigo Ahora andas arrepentida, me pidas que yo vuelva contigo Y vos traicionera, sufre y llora mi amor La luna, luna sale en la noche y me acompaña en mi soledad El juramento que tú me hiciste, tú lo olvidaste y me dejaste Y estos son los recuerdos de mi gran amor Recuérdame siempre Y aquí estamos, Edgar, Giovanni, Raúl, Ángel y Fabrizio Juntos somos, Hormeca Musical Aquella, aquella vez en el parque, aquella vez donde me juraste Aquella, aquella vez en el parque, aquella vez donde me juraste Juraste mi amor nunca dejarme, juraste tú nunca traicionarme Juraste mi amor nunca dejarme, juraste tú nunca traicionarme Tú me cambiaste por otro hombre, ahora sufre las consecuencias Ahora andas arrepentida, me pidas que yo vuelva contigo Ahora andas arrepentida, me pidas que yo vuelva contigo Para las manos de pulpo, oíme Vladimir, póngale Saúl Y para mis panas, panas, para Arca Rubén y Güerito Ronaldo Esta es tu canción Cuando la calidad se impone La clase se demuestra Y que digo que no, la herencia ecuatoriana y solo éxito récord Presenta a tu grupo Dolmenza, música de Dolmenza Música de Dolmenza Música de Dolmenza Y para nuestra parte inclusión Escúchalo siempre Porque tú ya te fuiste tan lejos de mi lado Ahora estás muy lejos, no te puedo olvidar Porque tú ya te fuiste tan lejos de mi lado Ahora estás muy lejos, no te puedo olvidar Ámame, quiéreme y serás feliz 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 Ámame como soy Y lo sabrás con mucho que te quise Música de Dolmenza Y para que me recuerdes con amor Digo yo Porque tú ya te fuiste sin saber que yo te amaba Hoy que te encuentras muy lejos, no te puedo olvidar Porque tú ya te fuiste sin saber que yo te amaba Hoy que te encuentras muy lejos, te recuerdo más y más Ámame, quiéreme y serás feliz 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 Música deIn Resource Y para que lo siga gozando, aquí estamos con sabor Tormenta Musical Y para que lo gocen mi gente de Cuenca Con sentimiento ¡Vamos a gozar y a bailar! Y para mis panas, panas, Olme, Edgar y Javier Tú despeciaste mi cariño, no sé cómo lo pagarás Tú despeciaste mi cariño, no sé cómo lo pagarás Solo despeciaste hoy mi mente, ilusiones de falsedad Solo despeciaste hoy mi mente, ilusiones de falsedad Si te marchaste de mi lado, espero que seas muy feliz Si te marchaste de mi lado, espero que seas muy feliz Ay, el amor que yo te daba, siempre en tu mente llevarás Ay, el amor que yo te daba, siempre en tu mente llevarás Y para que lo gocen mi gente de Cuenca Y para que lo gocen mi gente de Cuenca Ahí estaremos con ustedes Como lo gocen yo en Trio Bamba Con más sabor Si te marchaste de mi vida, si te olvidaste de mi amor Si te marchaste de mi vida, si te olvidaste de mi amor Ay, el amor que yo te daba, siempre en tu mente vivirá Ay, el amor que yo te daba, siempre en tu mente vivirá Ay, el amor que yo te doy Y otra vez, por esta música Ay, 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 ay Ayer cuando te vi, te quise saludar Y tú no me miraste, paseabas con otro amor Ayer cuando te vi, te quise saludar Y tú no me miraste, paseabas con otro amor Tus mentiras me olvidaré, el tiempo lo borrará Dentro de este de mi corazón, nunca pienso en regresar Tus mentiras me olvidaré, el tiempo lo borrará Dentro de este de mi corazón, nunca pienso en regresar Y para mis panas, panas de Chimborazo Tus mentiras me olvidaré, el tiempo lo borrará Dentro de este de mi corazón, nunca pienso en regresar Tus mentiras me olvidaré, el tiempo lo borrará Dentro de este de mi corazón, nunca pienso en regresar Ayer cuando te vi, te quise saludar Ayer cuando te vi, te quise saludar Tus mentiras me olvidaré, el tiempo lo borrará Dentro de este de mi corazón, nunca pienso en regresar Tus mentiras me olvidaré, el tiempo lo borrará Dentro de este de mi corazón, nunca pienso en regresar Ayer cuando te vi, te quise saludar Y tú no me miraré, ni tú no me miraré, el tiempo lo borrará Tus mentiras me olvidaré, el tiempo lo borrará Dentro de este de mi corazón, nunca pienso en regresar Tus mentiras me olvidaré, el tiempo lo borrará Dentro de este de mi corazón, nunca pienso en regresar Nunca pienso en regresar El tiempo lo borrará Dentro de este de mi corazón, nunca pienso en regresar Para Cuenca y todo el austroecuatoriano Te canta, tormenta musical Llorando cansado Me voy en busca de un amor perdido Cariño más querido Pero mis ojos quieren ver Pero mis ojos quieren ver, docencia me va a matar ¡Tormenta musical! ¡Tormenta musical! ¡Tormenta musical! ¡Tormenta musical! ¡Tormenta musical! ¡Tormenta musical! Llorando ¡Tormenta musical! Destruyendo a la competencia Destruyendo a la competencia ¡Tormenta musical! ¡Tormenta musical! Si pudiera yo dividir en mi pecho al corazón Si pudiera yo dividir en mi pecho al corazón En mi mente siempre estarás, unida de alma yo moriré En mi mente siempre estarás, unida de alma yo moriré Nos vamos a Cuenca, Río Bapa, Catacunga y Guaranda también Tal tiempo y tarde te conocí, sin darme cuenta me enamoré Tal tiempo y tarde te conocí, sin darme cuenta me enamoré Seré tu sobra al caminar, la risa dulce es al despertar Seré tu sobra al caminar, la risa dulce es al despertar Y para la pequeña Sammy Mayor Que no siga bailando con las palmas de arriba Con esa la familia Saruma, Gonzalo y César Saruma Con cariño De que jamás estarás aquí, tú a mi lado y yo tan feliz De que jamás estarás aquí, tú a mi lado y yo tan feliz Nunca me olvides o moriré, mi amor prohibido siempre será Nunca me olvides o moriré, mi amor prohibido es de verdad Un saludo muy especial para César Rinojosa y su pequeña Mariuxi Y para todos los medios de comunicación Radio, Prensa y Televisión Siga bailando ¡Qué sabor! Para los amores de tu grupo Tormenta Musical Pa' ti mi negra Y vuelve otra vez Y manera el amor Clay de Sebastián Con sabor Hay las solteras, hasta el tiempo en mi vida Son como una chirimoya en mi vida Hay tus solteras, hasta el tiempo en mi vida Hay son como una chirimoya en mi vida Hay por afuera dulce, dulce, mi vida Hay pura, dentro, a tu sanado en mi vida Hay por afuera, dulce, dulce, mi vida Hay pura, dentro, a tu sanado en mi vida Y este abajo Mario, póngale sabor Hay las solteras desde el tiempo en mi vida Son como el armario viejo, mi vida Hay las solteras desde el tiempo en mi vida Hay por afuera charolada, mi vida Hay por adentro apolillada, mi vida Hay por afuera charolada, mi vida Hay por adentro apolillada, mi vida Para Cuenca, Azuay y todo el antroecuatoriano Hay las solteras desde el tiempo en mi vida Hay son como la granadilla de mi vida Hay las solteras desde el tiempo en mi vida Hay son como la granadilla de mi vida Hay no se conforman como uno, mi vida Hay sino como una cuadrilla, mi vida Hay sino como una cuadrilla, mi vida Hay sino como una cuadrilla, mi vida Y en la capital de los ecuatorianos, para Edgar Callan y toda la familia Tenelema Música Wellington, Jair, Marcelo, Patricio, póngale sabor Música Y para nuestro técnico de grabación, Gustavo, Gizano, póngale sentimiento Música Así, 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 así Música Gonzalo Alex, Raúl, ya tú sabes mi hermano, pa' ella, pa' que sufra Música Remigio Tanis, se sufre, pero se aprende Para las sufridoras